Una beboja te separa Despludo estar al otro lado Pasando la vida que he enterrado Engañado, no vencido No te he dado al otro lado Engañado, no vencido No te he dado al otro lado Una beboja te separa Lo que los hijos no pasan Una beboja te separa Una beboja te separa Una beboja te separa Despludo estar al otro lado Pasando la vida que he enterrado Engañado, no vencido Condenado al otro lado Engañado, no vencido Condenado al otro lado No te he dado al otro lado Una beboja te separa Una beboja te separa Engañado, no vencido Condenado al otro lado Engañado, no vencido Condenado al otro lado Engañado, no vencido Engañado, no vencido Condenado al otro lado Engañado, no vencido Regenado al otro lado Engañado, no vencido Dou Ve 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 Encu Depenado al otro lado Es jaki para todos Edelto Oligo Ch coma Natanz Angañado, no vencido